Hola a todos, bienvenidos, un gusto podernos encontrar. Me encuentro ahora en la playa de Venecia, distrito de Villa El Salvador. Vamos, acompáñenme en este recorrido que vamos a efectuar. Hoy, lunes 25 de diciembre 2023. Estamos en las playas del distrito de Villa El Salvador a la altura del kilómetro 18 de la carretera Panamericana Sur. Vamos avanzando. Como pueden ver, hoy es navidad. Estamos lunes 25. Y varios vecinos están asistiendo aquí hoy a las horas de la tarde. Son aproximadamente las 4. Y vamos con todo que ustedes a compartir este recorrido. Vamos en dirección hacia el sur. Por aquí vamos viendo mucha bulla la música. Miren las gaviotas, las aves. Miren la cantidad de aves marinas. No saben maneras. Todo una bandada. Miren. Y se van, y se van. Miren. Y llegamos, llegamos. Las orillas del mar. Nuestro mar peruano, las 200 millas. Miren las gaviotas. 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 Está avanzando hasta la desolida de un mar. Wow, que ya sentimos las abas frías. Se habrá pasado a bastante gente. Ya me mojé más. Bueno, wow. Ah, el agua se ha salido. A ver qué ha habido. Parece un incidente. Tanto curioso. Tanto curioso. Tanto curioso. Vamos a ver qué ha habido. Tanto curioso. Se han salvado. Se han salvado. Un aplauso para los salvavidas. ¡Aplausos, aplausos! ¡Bravo, salvavidas! ¡Aplausos! La ha rescatado. Ha rescatado. ¡Aplausos! Bueno, ya. Lo bueno que está ya bien. El señor salvavidas. Acá hay otro salvavidas también. Ha cumplido su trabajo. Siempre un trabajo loable, meritorio. Sobre todo en estos espacios. El joven se está recuperando. No pasa nada. No pasa nada para tomar las cosas. No fue. No fue. No fue. No fue. No fue. No fue. Estaba de venir a la vez. ¡Bien! Bien. El mensaje se confía. Entonces, seguimos nuestro camino. ¡Aplausos! Ahora, poder captar las imágenes. ¡Gracias! 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 ¡Wow! ¡Están listos! ¡Sí! Recuerden de niños cuando uno juega o jugaba ¡Qué gracioso! ¡Qué bonito! Bien, seguimos Ahora vamos por aquí Por aquí venden cerveza en lata ¡Wow! ¡Estás aquí! ¡Gracias! ¡Gracias! Y seguimos nuestro recorrido por la playa Venecia, distrito de Bien Salvador, altura del kilómetro 18 de la Panamericana Sur, y estamos en dirección hacia el sur, caminando y caminando, llegaremos a la playa Barlovento, y luego viene la playa Conchán, por acá están jugando volei, están tomándose fotos, bastantes, bastantes compañistas, vecinos, están jugando fútbol, volei, es importante motivar y promover las prácticas deportivas. Libros de Navarrovento ¡Gracias! 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 Las aguas están... ya están vivias, tío, para uno o no. El caminar sobre la orilla del mar. Descaso. Así nos vamos despidiendo, estimados amigos. Acá de la playa Venecia. Nos vamos ya en dirección a nuestro destino. Muchas gracias por tu compañía. Y será hasta el próximo video, como siempre agradecido. Por tu permanencia. Con la gran cantidad de autos que han venido. Que se han estacionado, por dicho, en nuestra zona. Y que ya muchos ya regresan. Espera hasta... Ya terminar todo el paseo. ¡Nos vemos!